¡Oye! ¡Ay, Jesús! ¡Vamos a la mañana de los 12! ¡Ay! ¡A los papás, chicas, solteras, no se dejan nominar con tanto, 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 tanto! ¡Ay! ¡Soy el sol, te diría! ¡Vamos a la mañana de los 12! ¡Soy, soy, que voy! ¡Me parece que hay algunos que son nominados! ¡Ay, varios bailados, varios papás! ¡Oye! ¡Sí! ¡Me parece que hay muchos! ¡Muchísimas! ¡Hasta los 5 días, los 100 años! ¡Soy, que voy a decir! ¡No, si es que hay! ¡Para la gente que está bailando con la pinta! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Vamos a estar con el ánimo número uno de Jesús y su nombre de lectura! ¡Sí, que voy a ver! ¡Que te va a tener la experiencia! ¡Era, la rica, la rica! ¡Ay! ¡Sí, que voy a tener la cabeza, las manos! ¡Hagan de los Heavens arriba! ¡Hagan de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Maradona Maradona ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias!